Capítulo 11 Después de algunas idas y venidas, Percy se rindió. La dueña de la posada podía ver a través de él. Así que le contó sobre su vida. No fue mucho, de ninguna manera, pero Percy se sintió extrañamente bien hablando con la dueña de la posada, Brother the Angels Bruin, sobre los acontecimientos de las últimas 24 horas y los años anteriores. Omitió cierta información y no mencionó su ego. Su principal enfoque estaba en su despertar como un superdotado y la caza del conejo Berserk. Aparentemente, era demasiado obvio que era un superdotado como para ocultarlo. Todos los que abandonan la seguridad de la ciudad para cazar monstruos son personas con talento, desesperadas o locas. No me pareces un niño loco, dijo Berta, sin impresionarse, cuando Percy reveló que él era el hombre que andaba por ahí con los cadáveres de los monstruos ayer. No le parecía bien hablarle a Bers sobre su ego. Parecía confiable, pero algo le hacía querer ocultar la existencia de la moneda de la prosperidad. Por lo tanto, evitó hablar del ego y se centró en la batalla contra el conejo Berserker. La historia de Percy fue lo suficientemente interesante como para ganarse más comida. Berta se levantó y trajo más comida a la mesa. Ya estaba lleno en ese momento, pero comió más por el maravilloso sabor. No desperdiciaría una buena comida. Berta se quedó impresionada y se rió levemente cuando Percy habló del panadero, el carnicero y Erdwin. Era una buena oyente y le hizo algunas preguntas ligeras que Percy respondió con pasión. Se sintió muy bien, pero notó que la expresión de Berta cambió ligeramente en algún momento. Ella todavía lo estaba observando, pero algo era diferente. ¿Qué tal si visitas el ayuntamiento antes de tu próxima cacería? Preguntó Berta, todavía sonriendo. Debería haber sido obvio que el primer conejo Berserker no estaba solo. Tuvo suerte de que solo hubiera tres, pensó, dándose cuenta lentamente de la ignorancia de Percy. Había tenido suerte, pero eso no significaba que el niño tendría suerte siempre. Si quieres dedicarte a la aventura o a la caza, debes ir al ayuntamiento. Completar misiones te ayudará a subir de rango más rápido y el personal del ayuntamiento te mantendrá informado sobre los cambios en la naturaleza y sus peligros. Siempre que te registres en el gremio y prepares tus cacerías meticulosamente, no tendrás problemas en usar la red de información del gremio para ganar una fortuna y ascender de rango rápidamente. La red de información es muy importante y es difícil para la gente común acceder a ella. Como dotado, serás aceptado en el gremio sin problemas. Es posible que no tengas acceso a información de alto secreto en el rango bronce, pero puedes obtener información sobre las regiones circundantes, la vida vegetal, las misiones, los monstruos, las cartas de monstruos y mucho más. Berta se aclaró la garganta. Vio que alguien entraba al comedor y se levantó, sonriéndole a Percy. En resumen, la red de información del gremio te ayudará a sobrevivir en el desierto y entre los nobles si alguna vez te cruzas con ellos como aventurero. Percy tragó saliva con fuerza. Necesitaría tiempo para digerir la información que Berta le había dado. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó mientras el dueño de la posada se disponía a salir a servir el desayuno al otro huésped. Tengo una posada. Le guiñó un ojo y se fue. Berta tenía su manera de tratar a la gente. Era mucho mejor socializando que Percy y le resultaba fácil conseguir que se abriera. Él ni siquiera se dio cuenta de lo mucho que había estado diciendo antes de que Berta se viera obligada a levantarse y atender a sus otros invitados. Podría visitar el ayuntamiento. Estar mejor preparado no me hará ningún daño. Se levantó y salió de la posada en Jawsbrew con el estómago lleno para caminar por Raywood hasta llegar al centro del pueblo. Raywood tenía una pequeña plaza en su centro con muchos puestos y callejones que conducían a los diferentes distritos. Percy ya no tenía hambre y tampoco planeaba comprar nada especial. Ignoró los puestos y caminó hacia las grandes puertas de madera de los edificios más grandes. El ayuntamiento de Raywood. El ayuntamiento tenía varias características distintivas. Los cimientos de piedra y la estructura de madera eran los más comunes. Sin embargo, ya era poco común que las casas de Raywood tuvieran techos de tejas. Percy no recordaba haber visto más de cuatro techos de tejas en Raywood, dos de ellos en el ayuntamiento y el ayuntamiento. La fachada del Gildal también era única, grabada con tallas ornamentadas de varios símbolos y herramientas, incluidas armas y motivos religiosos. Percy intentó echar un vistazo al interior del ayuntamiento a través de una de las grandes ventanas, pero algo le impidió ver. Se tambaleó y sintió náuseas, lo que obligó al joven a apartar la mirada. ¿Le hicieron algo a sus ventanas? ¿Por qué instalan ventanas y no permiten que otros miren a través de ellas? Percy maldijo, pero se acercó a la gran puerta doble hecha de madera pesada. La puerta doble estaba reforzada con hierro y también adornada con intrincados tallados. Por último, pero no por ello menos importante, la atención de Percy se fijó en el emblema del gremio, la cabeza de un dragón negro con un hocico alargado y púas afiladas que sobresalían de su mandíbula. Percy se estremeció cuando sus ojos se posaron en el emblema del gremio, pero procedió a caminar hacia el salón del gremio, donde fue recibido por el olor pútrido del sudor que provenía de la izquierda y el agradable aroma de las flores que provenía de la derecha. Una sonrisa irónica se formó en sus labios y su cabeza se movió de izquierda a derecha para estudiar el gran mostrador de madera con las recepcionistas del gremio a su derecha. La pared y los tableros estaban llenos de pergaminos, cada uno conteniendo una misión que completar. Unos cuantos hombres y mujeres hablaron con los recepcionistas a su derecha, pero la mayoría de las personas, aventureros y cazadores, estudiaron los pergaminos para elegir su próxima misión a su izquierda. El corazón de Percy latía con fuerza ante lo que sucedía ante él, pero se obligó a parecer tranquilo y sereno, estaba bastante seguro de que había fracasado miserablemente en eso. —Quítate de mi camino, mocoso —dijo una voz ronca desde atrás. Un momento después, Percy sintió una mano enorme que lo agarraba con fuerza por el hombro. Se estremeció y estaba a punto de darse la vuelta cuando la mano lo empujó. Ni siquiera fue un empujón, pero se sintió como si un carruaje lo hubiera embestido. Se tambaleó hacia un lado y casi cayó al suelo. Un aventurero salió del gremio y Percy casi lo atropelló, pero recuperó el equilibrio antes de que pudiera pasar algo peor. Habría sido un mal comienzo para su carrera de aventureros y lastimaba a alguien antes de estar debidamente registrado en el gremio. El aventurero lo miró por un segundo, pero luego siguió caminando. Mientras tanto, el hombre que lo había empujado a un lado miró fijamente a Percy. —Lo siento. No sabía que eras tan frágil. Percy se dio la vuelta para decirle algo al hombre, pero sus labios estaban cerrados con fuerza cuando vio a un gigante justo delante de él. El hombre que lanzaba ante él medía al menos 2,30 metros de altura. Era el hombre más musculoso que Percy había visto nunca y exudaba un aura que le hacía imposible decir nada. Tragó saliva con fuerza, ganándose una risa de un hombre más pequeño que estaba al lado del corpulento gigante. —Estás asustando a los niños otra vez, Dead, continuó riendo el hombre, dándole una palmada en el brazo al enorme gigante, ya que era demasiado pequeño para llegar a sus hombros. El gigante corpulento, aparentemente llamado Dead, miró a Percy con los labios apretados. Su expresión naturalmente feroz no ayudó a aliviar la situación, pero Percy reunió coraje y le sonrió al hombre. —La próxima vez no bloquearé la entrada. —Gracias por recordármelo. El hombre que estaba al lado de Dead dejó de reír y observó a Percy con una ceja levantada. Después de un rato, se volvió hacia el mostrador y le hizo un gesto a Dead para que lo siguiera. Dave asintió lentamente hacia Percy y se dio la vuelta para seguir a su amigo. El personal miró a Dead con recelo todo el tiempo, pero se mantuvieron profesionales. —Cálmate y ponte las pilas. Primero, regístrate en el gremio. Segundo, investiga algo, ya sea sobre monstruos, plantas valiosas o egos. Por último, pero no por ello menos importante, sal de casa con los conocimientos que acabas de adquirir. Percy no necesitaba un plan complicado para empezar. Era solo el segundo día después de haber obtenido acceso al maná. No tendría que convertirse en un aventurero de alto rango capaz de matar dragones y titanes de la noche a la mañana. En primer lugar, no creo que eso sea posible. Si ese tipo sigue siendo humano, ¿cuán colosales son las criaturas como los gigantes? Se estremeció y se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo, pero al mismo tiempo, Percy sintió que una punzada de emoción florecía en su corazón. Ni siquiera había abandonado Ray Wood, pero un mundo nuevo se abrió ante él. Caminó hacia el mostrador y se detuvo junto a Dev. Por alguna razón, los demás aventureros no se atrevían a acercarse a los mostradores, aparte de Dev y su amigo. La recepcionista había estado observando a Dev, pero su atención se desvió hacia Percy, a quien saludó con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó, no sin mirar de vez en cuando con recelo a Dev. Me gustaría registrarme como aventurero. La recepcionista sintió, notando la sonrisa de Percy hacia Dev. Ahora que lo pienso, ya ni siquiera da tanto miedo. Supongo que no es su culpa haber nacido así. A mí tampoco me sentiría bien que me juzgaran por mi aspecto. Ni siquiera hizo nada malo, pero se disculpó conmigo. Convertirse en amigo de Dev, o al menos asegurarse de que Dev no lo odiara, fue mucho mejor que convertir al gigante en enemigo desde el primer día. Percy imaginó cómo terminaría una pelea con Dev. El resultado fue una masacre desagradable. Ninguna de las partes de su cuerpo quedaría intacta o unida a él. ¿Quieres registrarte? Podemos hacerlo de inmediato, dijo el personal con una sonrisa. Como ya obtuviste acceso al maná, puedes postularte como aventurero de rango bronce. El proceso es gratuito siempre que cumplas con los requisitos. Si no cumples con los requisitos ahora, aún puedes registrarte como aventurero de rango hierro después de pagar la tarifa de dos monedas de plata. ¿Dos monedas de plata? ¿Y tengo que pagar dinero si no cumplo con los requisitos? ¿No quieren que se registre más gente en el gremio? Percy casi soltó sus pensamientos en voz alta, pero se controló lo suficiente para aclararse la garganta en lugar de decir algo estúpido. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Es posible repetir el proceso gratuito más adelante si no cumplo con los requisitos en este momento, o aproveché mi única oportunidad al acercarme a usted? Tragó saliva con fuerza. Pagar dos monedas de plata, dinero que no tenía en ese momento, le llevaría eones. Tendría que regresar al desierto, tan desorientado como el día anterior. Según Berta, eso era una sentencia de muerte. La recepcionista sonrió y sacó un pequeño orbe translúcido. Si no estás seguro, puedes regresar más tarde para registrarte. O pagas las dos monedas de plata y aceptas misiones como aventurero de rango hierro. Las misiones de gremio te ayudarán a avanzar más rápido. De ese modo, te resultará más fácil cumplir con los requisitos para convertirte en aventurero de bronce. Pero centrémonos primero en los requisitos. Su atención se desvió hacia el orbe translúcido, que brillaba con un tenue color azul celeste. Siempre que puedas infundir suficiente maná en el orbe para que brille así, puedes registrarte como un aventurero de rango bronce. Si quieres comenzar como un rango hierro, debes completar diez misiones de rango hierro antes de poder solicitar un avance. Después de cortar la conexión con el orbe, la recepcionista lo dejó sobre el mostrador con una sonrisa. Se aclaró la garganta y continuó, pero ten cuidado. Si no tienes dinero para registrarte, primero debes trabajar duro en tu control de maná. Aprender a controlar tu maná es esencial para establecer una base adecuada. Controlar artefactos y cartas de monstruos será mucho más fácil a medida que tu control de maná aumente en el fu. ¿Es suficiente? La voz de Percy llegó a la recepcionista, que había cerrado los ojos para recordar cada pequeño detalle que debía mencionarse a los nuevos y prometedores superdotados. Percy ya no era el más joven, pero parecía lo suficientemente despistado como para despertar sus instintos maternales latentes. La ingenuidad que brillaba en sus ojos obligó a la joven empleada a tenderle una mano. Cuando la recepcionista abrió los ojos, su atención se centró en el orbe. El sudor le corría por las sienes, pero Percy le sonrió inocentemente. Las manos que sujetaban el orbe le dolían, las piernas le temblaban de cansancio y un dolor de cabeza le subió por la nuca cuando la energía refrescante que había en su interior entró en el orbe por voluntad de Percy. Aún así, funcionó. El orbe brilló intensamente. Capítulo 12 ¿Es suficiente? Repitió Percy cuando la recepcionista no respondió. Ella siguió mirando el orbe brillante, pero asintió lentamente. Desafortunadamente, ella asintió un poco demasiado tarde. Las reservas de maná de Percy se agotaron. Parpadeó para quitarse el sudor de los ojos antes de que sus piernas se dieran. Percy cayó y se habría estrellado con fuerza contra el suelo si no lo hubieran atrapado. Era el joven que estaba con Death. Las manos de Death también se dispararon hacia Percy para atraparlo, pero su amigo había sido más rápido. ¿Fue la primera vez que usaste maná? Preguntó mientras ayudaba a Percy a ponerse de pie. El maná dentro de Percy se agitó y se sintió atraído hacia el orbe una vez más. Todavía brillaba, aunque la luz era más tenue que antes. La mano de Percy se extendió hacia el orbe una segunda vez. Vuelve, por favor. No quiero comprar un montón de comida para llenar mis reservas de maná. Percy no estaba seguro de si eso funcionaría, pero se sorprendió gratamente cuando los restos de su maná dentro del orbe regresaron a él. La luz del orbe se apagó, mientras que su tez mejoró. Gracias por atraparme, se volvió hacia el aventurero que todavía esperaba una respuesta. Pero sí, fue mi primera vez. Esto es bastante divertido, aunque también muy agotador. El hombre se rió entre dientes y le dio una palmadita en el hombro. Buen trabajo, mocoso. Felicitaciones por convertirte en un aventurero de clase bronce. Quizás nos veamos en el desierto en el futuro. Death gruñó y le dio un codazo a su amigo, lo que casi fue suficiente para empujarlo contra el mostrador de madera. Mi nombre es Mac. El aventurero miró a Death como si le preguntara, ¿es suficiente? Pero Death volvió a gruñir. Mickey suspiró profundamente, pero se volvió hacia Percy con una sonrisa forzada. A Death le encantaría ir a cazar contigo una vez que seas lo suficientemente fuerte como para seguir nuestro ritmo. Death frunció el ceño, molestando a Mac, quien maldijo en voz baja. Lo último no lo dijo él, pero creo que primero deberías hacerte más fuerte. Sería molesto llevar un peso muerto con nosotros en la cacería. Aunque Death no estaba contento, Mac lo ignoró. Si el enorme gigante quería decir algo más, tenía que hablar por sí mismo. Percy sonrió ante la invitación y asintió vigorosamente, aceptaré la oferta cuando esté más fuerte. Para entonces no seré un peso muerto. La recepcionista debió haber recuperado el sentido común. Interrumpió la conversación aclarándose la garganta. Tu control del maná es bastante bueno. Si esa fue tu primera vez usando un orbe de maná, tienes talento, dijo la recepcionista en un tono serio. Ser capaz de retraer el maná que has canalizado hacia el orbe tampoco es tan fácil. Requiere semanas de duro entrenamiento. Debes haber entrenado mucho en casa antes de venir aquí. Esa fue una buena decisión. Ella sintió orgullosamente hacia Percy, lo que lo sorprendió un poco. Felicitaciones, cumples con todos los requisitos para registrarte como aventurero de rango bronce. ¿Semanas de entrenamiento? Eso no tiene ningún sentido. No entrené nada. Ayer obtuve acceso al maná y ni siquiera pensé en intentar controlarlo o insertarlo en algún lugar. ¿Se equivoca en algo? La recepcionista no se dio cuenta de la confusión de Percy. Sacó un portapapeles de madera y varios trozos de papel. Por favor, rellene el formulario y séllelo con una gota de su sangre. Completaremos su insignia de aventurero una vez que hayamos terminado. Percy aceptó el portapapeles y el lápiz antes de empezar. Completar el formulario no fue realmente complicado, pero algunas preguntas fueron más complejas de lo esperado. Nombre Apellido Lugar de nacimiento Edad Ego Nivel Nivel de control de maná Tiempo transcurrido desde el despertar Percy se rió entre dientes, pero su expresión era sombría y la tristeza lo abrumaba. Solo pudo responder la sección, nombre, y, nivel, sin preocupaciones mientras dejaba vacía la sección relacionada con su, ego, y, tiempo desde el despertar. La recepcionista notó su vacilación y Percy luchó momentáneamente antes de sonreír vacilante. No estoy seguro de mi edad exacta, pero debería tener unos 16 años. Creo, miró a la recepcionista, que le devolvió la mirada. ¿Es suficiente? ¿No sabes cuántos años tienes? Soltó y miró fijamente al joven. Lo habría reconocido si fuera uno de los huérfanos del pueblo. La joven tomó el portapapeles y miró la escasa información que había anotado. Puede hablar con fluidez y no tiene problemas para leer y escribir, pero no sabe su apellido, lugar de nacimiento ni cuántos años tiene. Además, ¿es solo un mortal 2 con ese tipo de control del maná? Estaba seguro de que sus padres le enseñaron a controlar el maná, pero... No parece que esté mintiendo y tampoco es lo que yo consideraría un rebelde o un fugitivo típico. Si crees que tienes 16 años, escribámoslo. Borremos el lugar de nacimiento y reemplácelo por el lugar de residencia. Actualmente estás en Raywood, así que eso debería estar bien. Tu apellido, podemos dejarlo vacío. Muchos aventureros no quieren compartir su apellido. También hay un montón de aventureros que eligen nuevos nombres para comenzar de nuevo con una nueva identidad. Eso es bastante problemático para el gremio a veces, pero no es tan raro y tampoco te concierne. Ella sintió lentamente, recuperando su espíritu profesional, solo para llegar a los dos últimos puntos. Ego y tiempo desde el despertar. Habría sido genial si tuvieras un ego. Debes haber obtenido acceso al maná no hace mucho tiempo si tu nivel es mortal 2, pero tu control del maná es excepcional. Despertar a los 16 es poco común, pero sucede ocasionalmente, suspiró suavemente. Aún así, sería genial que hubiera más usuarios de ego en Raywood. ¿Es tan maravilloso despertar un ego? Percy tenía curiosidad. Tal vez debería mencionar su ego. La risa de la recepcionista resonó en los oídos de Percy. Los egos son geniales. Todos prestan más atención a los egos, incluso la familia real y la nobleza. Obtienen más acceso a recursos e información. Los usuarios de egos son alimentados con mayor cuidado porque mejoran mucho más rápido que los superdotados comunes. Usar su ego les permite progresar más rápido, por lo que también tienen regímenes de entrenamiento especiales que giran en torno a sus egos, lo que les permite entrenar y subir de rango simultáneamente. Por lo tanto, al entrenar, cazar monstruos y completar misiones, suben de rango rápidamente mientras ganan experiencia teórica y práctica. En resumen, los usuarios de ego tienen un potencial mayor. Por lo general, son más fuertes que la norma y se vuelven más fuertes a un ritmo acelerado. Desafortunadamente, no tenemos ningún ego en Rye World. Es una pena, especialmente en una temporada tan intensa, miró hacia los tableros de misiones y la pared llena de misiones y suspiró profundamente. Tenía razón. Si uso mi ego con más frecuencia, podré subir de rango más rápido. La recepcionista se acercó al formulario y tocó suavemente el último punto. No has contestado a esta pregunta. ¿Importa cuánto tiempo ha pasado desde que me desperté? Sí, respondió severamente la recepcionista. ¿Por qué? Necesitamos registrar todo. El reino siempre está buscando nuevos talentos. Lo mismo se aplica al gremio, por supuesto. Una forma de descubrir talentos es determinar qué tan rápido pueden mejorar su control de maná y su nivel. Puede que no sea esencial si no planeas postularte para una academia. Puede que seas demasiado mayor para comenzar eso, pero es importante para otros. Imagina que obtienes acceso al don cuando cumples cuatro años, pero estás progresando mucho más lento que alguien que manifestó su don a los seis o siete. Incluso si tu nivel es ligeramente más alto que el de ellos, serías peor. Por supuesto, esto es relativo y hay excepciones a esta regla. No importa si no planeas unirte al ejército o a una academia. Aún así, siempre es mejor anotarlo si todavía estás pensando en ello. Persia sintió lentamente. Ayer, cerca del amanecer, tuve acceso al maná. Un destello de sorpresa cruzó por los ojos de la recepcionista, pero anotó en silencio su respuesta. Por favor, vuelve a leer el formulario, comprueba que todo esté correcto y fírmalo con tu sangre. Bastará con una sola gota, sonrió. Persia sintió, desenvainó su daga con un movimiento suave y presionó el pulgar contra la hoja. Envainó la espada un momento después y una gota de sangre le corrió por el dedo. Presionó su pulgar contra el papel sin cambiar su expresión y esperó pacientemente. Normalmente, no se permite sacar el arma en el ayuntamiento, ni en ningún lugar del pueblo, ni mucho menos en la ciudad, dijo la recepcionista lentamente, sosteniendo una aguja diminuta. Pero supongo que eso es culpa mía. Deberíamos repasar las reglas del gremio. Y tal vez sea mejor que te explique lo que la mayoría de la gente consideraría sentido común. Diez minutos después, Persia había aprendido mucho sobre el sentido común. También, aparentemente, su sentido común era inexistente y las reglas del gremio. Asesinar a gente inocente estaba mal. Proteger a los ciudadanos era bueno. Amenazar a gente desarmada estaba mal. Matar monstruos malvados era bueno. Cosas así, incluyendo nunca sacar tus armas o usar una carta de monstruo en tu asentamiento si no te dieron un permiso especial. Su insignia de clase de bronce también estaba completa. Mostraba un pequeño pin con un grabado detallado en bronce del emblema del gremio. Emblema de gremio de bronce, excelente calidad, siento una prosperidad. De nuevo, ¿cuánto tengo que pagar si pierdo esto? Preguntó Persi, levantando el emblema del gremio de bronce con la mayor indiferencia posible. Será severamente castigado. Tus recompensas de misión se reducirán a la mitad durante dos semanas y tendrás que pagar una moneda de oro. No importa. Capítulo 13 Ya que eres un miembro oficial del gremio, ¿quieres echar un vistazo a las misiones? ¿Puedo ayudarte a elegir las misiones más adecuadas para determinar tu alineamiento primero? En circunstancias normales, probablemente la mejor decisión hubiera sido averiguar si el don de Persi estaba relacionado con ciertos tipos de misiones o si no estaba relacionado con ellas. Si fuera lo primero, Persi podría aprender más sobre sus alineaciones y resolver más misiones de ese tipo para avanzar de nivel más rápido. Eso también era algo que Persi habría hecho si no hubiera tenido, moneda de la prosperidad. El dueño de la posada en la que me alojo me dijo que estudiara antes de salir a cazar, Persi se frotó la nuca, avergonzado. Creo que entiendes por qué. Había estado desenvainando una espada en el ayuntamiento y había cometido un buen número de estupideces en los dos últimos días. Hasta Persi comprendía lo importante que era corregir sus defectos rápidamente. Si leer durante unas horas podía resolver sus problemas, que así fuera. Eso podría ser lo mejor para ti, la recepcionista sintió y le hizo un gesto para que lo siguiera. Vayamos al segundo piso. Ya que sabes leer, deberías aprovecharlo. Estudia y prepárate para los peligros de la naturaleza. Cuanto más estudies, menos te sorprenderá la naturaleza. Caminó alrededor del mostrador de madera y Persi la siguió. Usaron la escalera que estaba al lado de la pared de la misión y llegaron al segundo piso, donde los esperaban estantes llenos de cientos de libros. Había una mesa solitaria y varias sillas de madera que no se habían usado durante un tiempo. El dedo de Persi recorrió uno de los apoyabrazos y eliminó una fina capa de polvo. O bien nadie sabe leer, cosa que dudo, o bien los aventureros y cazadores ya han terminado todos esos libros, cosa que también dudo. No muchos aventureros tienen la paciencia suficiente para estudiar durante mucho tiempo. Por supuesto, hay excepciones, pero la mayoría de los aventureros están acostumbrados a aprender directamente de sus experiencias prácticas. No me gusta eso, pero así es. Tenemos suerte de que la mayoría de los monstruos cerca de Raeguot sean monstruos comunes. Persi asintió con la cabeza, comprensivo. Tampoco tenía una opinión muy alta de los libros, pero no quería que gente como el comerciante Erdwin se aprovechara de él. Imagínense que un monstruo se aprovecha de mí. Eso sería muy gracioso. Sería muy malo. La recepcionista había desaparecido detrás de la pared de estanterías y regresó llevando varios libros gruesos. Una vez que hayas terminado con ese lote, no morirás fácilmente en el desierto alrededor de Raeguot. No solo eso, sino que también ganarás una fortuna recolectando plantas raras y otros recursos, le guiñó un ojo y desapareció de nuevo, reapareciendo unos segundos después con aún más libros. —¿Quieres que lea todo esto? Preguntó Persi, sin saber si sentirse feliz o abrumado por la intensa atención que recibía de la recepcionista. Sin duda, ella estaba prestando más atención a su bienestar que Raeguot. Ese cabrón me pegaba cada vez que tenía oportunidad en vez de enseñarme el sentido común. Ese viejo hipócrita frágil. Sacudió la cabeza, pensando en sus ocasionales sesiones de entrenamiento nocturno. En realidad, los entrenamientos no eran tan malos, pero Raeguot nunca había sido un oponente agradable. El anciano era un monstruo despiadado, a pesar de ser frágil como un cristal roto. —Te extraño, bastardo —maldijo Persi, apretando los dientes ante la pila de libros. —Entiendo por qué los aventureros prefieren sumergirse en el peligro. —Esto es aterrador —se quejó Persi, sintiendo ganas de salir a la naturaleza en lugar de estar atrapado entre cuatro paredes y pilas de libros esperando a ser leídos. Aún así, a pesar de sentirse abrumado por la pequeña torre de libros que tenía frente a él, Persi se puso a leer. Cogió el primer libro, se sentó y comenzó a leer. El primer libro era precisamente lo que Persi necesitaba. Era una amplia variedad de monstruos de rango común de monstruología para principiantes. Muchos de los monstruos mencionados en el libro no vivían en las llanuras y bosques cerca de Raeguot, pero sería interesante investigar su hábitat, hábitos, fortalezas, debilidades y partes raras del cuerpo en el futuro. Por ahora, sin embargo, Persi se centró en las páginas marcadas que mostraban conejos berserker, lobos del viento y más de 100 monstruos de rango común, monstruos que se podían encontrar en las llanuras y el bosque cercano. Además de monstruología para principiantes, Persi encontró algunos libros relacionados con la información general que se les daba a los aventureros de rango bronce. Eso incluía consejos y trucos para comerciar, vender cadáveres, comprar bienes, establecer un equipo de caza, rastrear monstruos, atraparlos, estudiar el lenguaje corporal de las personas para diferenciar verdades y mentiras, y mucho más. Contrariamente a sus expectativas, fue interesante. Persi tenía mucho que aprender sobre cómo cazar y preservar monstruos adecuadamente sin dañar sus partes más valiosas del cuerpo, determinar si una planta era venenosa o un tesoro, qué plantas eran comestibles y cómo arrancar hierbas con propiedades importantes sin dañarlas. Por supuesto, Persi tenía mucho más que aprender y el conocimiento teórico no era todo lo que necesitaba, pero era mucho más interesante de lo que esperaba. Nunca había sido un fanático de los libros, principalmente porque era difícil acceder a ellos de forma gratuita y demasiado caros para comprarlos, especialmente porque Greg apenas ganaba lo suficiente para cubrir sus gastos de vida, pero ese sentimiento cambió lentamente. Ahora que lo pienso, ¿qué hizo Greg para ganar suficientes monedas para alimentarnos? Siempre estuvo conmigo. Su cuerpo tampoco estuvo muy bien. Greg era frágil y cojeaba, pero aún así era un monstruo con piel humana. Al menos, eso era lo que Persi sentía cada vez que el anciano lo golpeaba. Persi se estremeció y volvió a concentrarse en los libros. Pasó las siguientes horas leyendo. Aunque la recepcionista le dijo que primero se centrara en la torre de libros, Persi también sentía curiosidad por los libros relacionados con egos. El conocimiento al que accedería como aventurero de Rango Bruns no era extraordinario, pero aprendió un poco sobre egos. Pensar que los nobles son el principal poder militar del reino. Bueno, tiene sentido. Si la mayoría de los nobles despiertan egos, lo que les permite fortalecerse rápidamente con el entrenamiento adecuado, tiene sentido que muchos nobles sean poderosos. También existen los egos hereditarios. No sabía que eso existiera. Era obvio, pero los textos explicaban principalmente por qué los nobles eran superiores a la gente común y que era justo que fueran arrogantes. A Persi no le gustaba la forma en que expresaban esas cosas, pero su opinión no importaba. Lo único que le gustaba, en parte, era que a los nobles se les daba más responsabilidad y tierras para proteger a su pueblo con su poder superior. Mientras las familias nobles prestaran suficiente atención a sus tierras, las condiciones de vida de sus ciudadanos mejorarían de manera constante. Ni siquiera sé quién está a cargo de Ray Wood, pero él o ella no es tan malo. Persi recordó los últimos dos meses y se estremeció. Su vida no había sido del todo color de rosa, pero no podía culpar a los nobles por ello. Era sólo que no había tenido suerte hasta ayer. Su mayor fortuna fue que su suerte acumulada estalló ayer, empujando la rueda del destino en la dirección correcta. Con eso en mente, Persi golpeó la mesa y saltó, su silla aterrizó en el suelo con un ruido fuerte. Ya terminé, declaró mientras preparaba su maleta. Era hora de cazar. Salió corriendo del Gildal, con los ojos brillantes de emoción. Se quedó más tiempo del esperado, dijo uno de los miembros del personal, mirando al joven. Ya te lo dije, dijo la recepcionista, sonriendo alegremente al hombre, gané, son treinta monedas de cobre. Sí, pero no. Te estás perdiendo algo, Olivia. El hombre le dirigió a Olivia una sonrisa burlona, empujándola hacia la pared llena de misiones. Él no eligió una misión, se dio cuenta Olivia, mientras su brillante sonrisa se desmoronaba lentamente. El hombre abrió la palma lo más que pudo. Serán veinte monedas de cobre, por favor. Eso es después de que te quité el dinero de la gran victoria. No te preocupes. Capítulo 14 Percy gimió mientras giraba su cuerpo de forma incómoda para esquivar uno de los destellos blancos que pasaban zumbando junto a su cabeza. Se tambaleó hacia atrás, pero logró mantenerse en pie lo suficiente como para lanzarse hacia un lado mientras más destellos blancos se dirigían hacia él. Esquivó a los monstruos, saltó del suelo y volvió a utilizar una de las sencillas técnicas defensivas que el anciano le había enseñado en el pasado. Sus ojos se movían de un lado a otro, estudiando el pequeño campo de batalla en detalle mientras un sudor frío le corría por las sienes. Percy tenía la garganta reseca, pero no desperdició ni un solo pensamiento en el agua. Su mente se agitaba, tratando de asimilar los detalles del campo de batalla y de idear un plan para deshacerse de los Conejos Berserk. Seis Conejos Berserk vivos y dos muertos Dos pequeñas interfaces que mostraban la prosperidad que podía obtener de los Conejos Berserk confirmaban sus muertes. No podía usar, consumir, en los vivos. Después de todo, no eran de su propiedad. Eso hacía que fuera mucho más fácil localizar a los muertos y exponer a los monstruos que fingían sus muertes. Desafortunadamente, no le ayudó a matar a los Conejos Berserk restantes. Percy no deambuló mucho tiempo por las afueras del bosque antes de encontrar el cadáver fresco de un monstruo. Un momento después, un pequeño grupo de ocho Conejos Berserk lo atacó. Aparentemente, ese era el número habitual de una manada de Conejos Berserk. Si Percy se hubiera encontrado con los ocho Conejos Berserk ayer, habría luchado y se habría desesperado. ¿Pero ahora? El Percy de hoy no se parecía en nada al frágil joven de ayer. Tenía más confianza, recordaba lo que había aprendido sobre los Conejos Berserk en la monstruología para principiantes y su cuerpo no era nada parecido a lo que solía ser. Percy se sentía más flexible, más fuerte, ágil y perceptivo. En este punto, Percy no era más lento que los Conejos Berserk. Todo se debió al maná que corría a través de él y a que su cuerpo finalmente estaba a la par con el promedio de los superdotados de Mortal 2. Tengo que agradecerle a Leonard por la comida. Por supuesto, a Berta también. Esta mañana, podría haber usado la mayor parte de su maná para iluminar el orbe en el Gildal, pero Percy logró recuperar el maná usado rápidamente. De hecho, sintió que estar lleno hasta el borde con comida deliciosa y altamente nutritiva lo ayudó a reponer el maná mucho más rápido. Sus poros se abrieron, creando una fuerte fuerza de succión para atraer el maná circundante hacia su cuerpo. No estaba seguro de si eso era normal, pero se sentía bien. El maná que corría por su cuerpo era refrescante, calmante y vigorizante. Era todo lo que necesitaba. Percy sonrió, la emoción llenó todo su cuerpo. Había matado a dos conejos berserk sin sufrir heridas y había evadido a los conejos berserk restantes sin ningún problema. Al principio, Percy tuvo problemas, pero su patrón de ataque siguió siendo el mismo que el día anterior. Era exactamente el mismo que se mencionó en la monstruología para principiantes. Como ya no era más lento que los conejos berserk, Percy podía concentrarse en su patrón de ataque. Lidiar con varios conejos berserk seguía siendo problemático, pero rápidamente aprendió que era más flexible, tenía un rango de ataque más amplio debido a su daga y sus brazos largos, y su peso jugaba un papel mucho más importante de lo esperado. Podía aprovechar mucho mejor su fuerza, siendo más pesado que los conejos berserk, cuyo peso no llegaba ni a los 3 kilogramos. La desventaja numérica era molesta, pero Percy mantuvo la ventaja durante toda la batalla. Dio un destello gris por el rabillo del ojo y de repente cambió de táctica. Los conejos berserk nunca lo consideraron un depredador. Lo miraban como si fuera una presa indefensa. La pérdida de dos de sus colegas ni siquiera estaba registrada en sus mentes. El conejo gris berserker se lanzó hacia el cuello de Percy, dispuesto a desgarrarlo. Sin embargo, lo que encontró fue una daga afilada como una navaja que le atravesaba el abdomen. Percy apretó con fuerza la daga de hierro mientras ésta se hundía profundamente en el abdomen del monstruo. El impulso del monstruo hizo el resto. Un chillido de dolor fue todo lo que quedó cuando el conejo berserk se desplomó en el suelo, con sus intestinos derramándose por la herida abierta. Aún no está muerto. No pudo acabar con el conejo berserk mientras los demás avanzaban. No se movían más rápido, pero la muerte de su tercer oficial los afectó más que a los demás. Sus ataques se volvieron más imprudentes e implacables, jugando a favor de las cartas de Percy. Aprovechó su peso e impulso para patear al conejo berserk más cercano con la mayor fuerza posible mientras giraba para bloquear el ataque de otro conejo berserk blanco. Su mano vacía se disparó hacia adelante y su puño se estrelló contra la cara de un tercer conejo berserk. Un momento después, se echó hacia atrás, preparó la daga de hierro y saltó hacia adelante, pasando con fluidez de la defensa al ataque. Los conejos enloquecidos no cambiaron su táctica. En cambio, también atacaron. Percy logró perforar el cuello de un conejo, pero uno de ellos logró morderle la pierna mientras que otro le desgarró el antebrazo derecho. Al menos, lo estaba intentando. Su piel estaba más dura que antes. No era lo suficientemente dura como para evitar que el monstruo le desgarrara la carne, pero el dolor no era como el de ayer. El maná que había en su interior se dirigía hacia su brazo y pierna a voluntad, enfriando las heridas de inmediato. Los monstruos estaban ocupados clavando sus colmillos lo más profundamente posible en la carne de Percy y ni siquiera vieron venir la espada. Evitó perforarles los ojos, pero cortó profundamente sus cuellos y gargantas. Una oleada de disgusto abrumó a Percy, pero no pensó en detenerse ni una vez. Sabía que su vida terminaría si se rendía ahora. Dos conejos Berserk más se abalanzaron sobre él. Como ya estaba herido, a Percy no le importaba sufrir otra herida. Estaría bien si pudiera evitar lesionar sus puntos vitales. Se fijó en uno de los dos conejos Berserk, el otro al que había pateado antes. Era más lento y, por lo tanto, no lo tuvo en cuenta como prioridad, lo atrapó en el aire y le clavó la daga en el costado. El conejo Berserk chilló y estaba listo para morderle la mano y destrozarla con sus pequeñas garras, pero Percy retorció la daga en el cuerpo del conejo y lo desgarró hacia abajo con toda la fuerza que pudo reunir. El chillido del conejo Berserk se intensificó y se perdió en el dolor insoportable. Percy agarró al conejo Berserk con más fuerza que antes una vez que la daga de hierro salió de su cuerpo y la arrojó hacia el otro conejo Berserk, herido. Se escuchó un fuerte crujido, pero sólo había una interfaz. El otro conejo Berserker sobrevivió, hasta que Percy se abalanzó sobre él. La daga de hierro atravesó profundamente la espalda del último conejo Berserker, poniendo fin a su sufrimiento. Percy no se relajó. Seguía tenso y miró hacia el campo de batalla para estudiar las interfaces. 6X, conejo Berserk, maduro, 7 prosperidad. 1X, conejo Berserk, maduro, 8 prosperidad. 1X, conejo Berserk, viejo, 6 prosperidad. 8 interfaces de 8 enemigos. La batalla había terminado. Un profundo suspiro escapó de los labios de Percy. Eso fue, intenso, murmuró, mirando su manga y sus pantalones ensangrentados. Un gemido escapó de sus labios. Estos eran nuevos. Las heridas no le dolían tanto como temía, pero la razón era bastante obvia. El maná que había en su interior se arremolinaba alrededor de las heridas abiertas, curándolas lentamente. Si las heridas hubieran sido más graves, no habría sido suficiente, pero los conejos Berserker no se hundieron demasiado en mi carne. No dañaron nada vital. Percy no estaba seguro de cómo lo sabía, pero podía decir que su maná sería suficiente para curar las heridas. No de inmediato, por supuesto, pero debería estar completamente curado mañana o pasado mañana a más tardar. Su maná se utilizó lentamente para curar su herida, pero Percy no estaba preocupado. El maná le llegaba de forma natural. Los conejos Berserkers me dan una buena cantidad de prosperidad. Si uso, consumir, ahora, podría tener suficiente para subir de rango nuevamente. Aún así, probablemente tenga que agregar mis monedas de cobre restantes y, consumirlas. Subir de rango suena bastante agradable. ¿Pero realmente necesito subir de rango inmediatamente? Los conejos Berserkers pueden hacerme ganar una plata o más. ¿Debería regresar, vender los conejos Berserkers, subir de rango con el dinero que gané con ellos y regresar para continuar cazando con fuerzas renovadas? Percy tragó saliva con fuerza. Los ocho cadáveres de los conejos Berserkers cabrían en su gran bolsa. Llevarlos de vuelta a Raywood no sería un problema. Pero, a pesar de estar herido, Percy no estaba dispuesto a irse. Algo le impedía regresar de inmediato. Demasiado tarde sintió los temblores en la tierra. Los temblores se intensificaron y Percy se puso tenso. Escuchó algo entre los arbustos. Era fuerte, pesado. Percy no sabía lo que le esperaba, pero retrocedió y adoptó una posición de combate. De repente, una criatura gigante emergió de la espesura, arrancando de raíz los arbustos circundantes con su impresionante impulso. Un rugido, no, un gruñido resonante llegó a los oídos de Percy. Un Hellhog maduro. Percy maldijo, pero palideció cuando vio lo que los conejos Berserkers habían estado comiendo dentro de los arbustos hasta que los interrumpió. Era un lechón, el lechón del cerdo de la colina. Una Hellhog hembra. Mierda. Percy sabía que no había tiempo para dudar. Si el cerdo de las colinas salía corriendo de él, Percy lo dejaría en paz, pero los cerdos de las colinas eran naturalmente agresivos y sobreprotectores. Había leído sobre eso hacía menos de dos horas. Huir no es una opción. No son tan ágiles, pero los cerdos de las colinas son rápidos, pesados y muy resistentes. Las hembras son conocidas por ser las más peligrosas. Percy recitó en su mente. Las hembras eran conocidas por ser capaces de entrar en un estado de ira sin fin si su lechón moría antes de alcanzar la madurez. El mayor problema era que su ira se concentraba en un único punto. Se fijaban en un objetivo y lo perseguían hasta el final. Yo no lo maté. No te atrevas a atacarme. Percy gritó en su mente, esperando que no moverse fuera suficiente para evitar que Hellhog lo descubriera. Desafortunadamente, Percy era el único que quedaba con vida. Los perpetradores ya estaban muertos, pero Hellhog hembra todavía estaba furiosa. Encontró a Percy, lo apuntó y cargó directamente hacia él. Ahora era él o el monstruo. Uno de ellos tenía que morir. Percy maldijo en voz baja, pero se hizo a un lado, ignorando sus heridas. Había dejado de sangrar, pero sus heridas volvieron a abrirse. El Hellhog pasó a toda velocidad junto a él y su enorme cuerpo casi lo rozó. Una ráfaga de viento le golpeó la cara y se imaginó lo que habría sucedido si el monstruo hubiera chocado contra él. Ni un solo hueso de mi cuerpo quedaría intacto. Estaría muerto y roto, hecho papilla. Se estremeció, pero se concentró en la batalla que se avecinaba. El Hellhog era rápido y su ataque fue lo suficientemente aterrador como para agitar el suelo a su alrededor. Sin embargo, le costó mucho darse la vuelta. Impulsado por la rabia, giró la cabeza en dirección a Percy en el instante en que no lo alcanzó. Percy apenas pudo verlo darse la vuelta rápidamente. Sin embargo, el giro rápido no fue tan rápido como Percy esperaba y estuvo acompañado de ruidos crujientes, creando una cacofonía de gruñidos y crujidos de dolor. ¿Se está rompiendo el cuerpo para girar más rápido? Siete infiernos. ¿Qué tan loco puedes estar para destruir tu propio cuerpo de esa manera? Percy retrocedió. Pasó junto a los cadáveres de los conejos berserkers y llegó a los restos del lechón de Hellhog. Eso enfureció a la madre, que gritó en voz alta antes de atacar a Percy. Es aún más rápido. Los ojos de Percy se entrecerraron hasta convertirse en pequeñas rendijas, su corazón palpitaba y todo su ser le decía que corriera para salvar su vida. Que desapareciera en el bosque y escapara. Sin embargo, sabía por la monstruología para principiantes que el cerdo de la colina lucharía contra él. No importaba a dónde fuera, vendría por él. La única forma de detenerlo era matarlo. Se hizo a un lado muy levemente, obligando a la madre Hellhog a ajustar su trayectoria. Un momento después, Percy preparó su arma. Contuvo la respiración mientras observaba cómo la enorme criatura se lanzaba contra él. Sólo entonces se dio cuenta de que el Hellhog era incluso más grande que él. Eso era raro para un monstruo común. Ser tan pesado como el Hellhog también era inusual para un monstruo común. Esa era también la razón por la que a la mayoría de los aventureros novatos se les decía que los evitaran hasta que adquirieran suficiente experiencia práctica en el desierto. Por desgracia, Percy no tuvo ese placer. Su pelo se erizó hasta las puntas y su cuerpo lo instó a saltar cuando el Hellhog estaba a menos de 10 metros de distancia, pero Percy no se movió. Esperó otro segundo antes de bajar su cuerpo hasta saltar hacia el lado izquierdo del Hellhog. En su furia, la madre Hellhog intentó empalarlo y pisotearlo hasta matarlo, pero Percy ya estaba fuera de su alcance. Percy saltó con un grito y corrió hacia Hellhog. Intentó darse la vuelta, pero no pudo detener su propia carga a tiempo, lo que provocó más ruidos de crujidos y gruñidos de dolor, todo ensombrecido por una colisión masiva. El Hellhog se estrelló contra el tronco más grande que Percy pudo encontrar rápidamente. El árbol crujió y se retorció, tomando a Percy por sorpresa, pero el Hellhog tampoco salió ileso. Tiene la cabeza bloqueada. Percy gritó, cambiándose al otro lado cuando se dio cuenta de que la madre Hellhog tenía dificultades para mirar hacia adelante y hacia su derecha. Percy desapareció de la vista de Hellhog, alimentando al monstruo con más rabia. No fue hasta un momento después que el monstruo se dio cuenta de que Percy todavía estaba allí. Algo se clavó en su cuello, aunque no lo suficientemente profundo como para causar un daño considerable. Y ni hablar de matar al Hellhog de un solo golpe, apenas resultó herido. ¿Por qué tienes la piel tan dura? ¿No eres un monstruo común? Apuñaló al cerdo de las colinas en el cuello, pero sólo la punta de su daga desapareció en el cuello. Para una criatura grande como un cerdo de las colinas, eso no era suficiente. Soy demasiado débil. ¿Qué tal si subo de rango? Una explosión de fuerza sería útil, pero Percy se dio cuenta rápidamente de que, consumir, no funcionaba con los cadáveres de los conejos enloquecidos. Estaba demasiado lejos. Su ego no se activó. Consideró consumir su bolsa de cuero y las monedas de cobre, pero su último ascenso de nivel no sería tan barato. Incluso consumir los conejos Berserker podría no darle suficiente prosperidad para subir de nivel nuevamente. Era posible, pero demasiado incierto. Subir de rango tampoco me proporciona más fuerza instantáneamente. Bueno, no. Sí, lo hace a través del aumento de maná en mi interior. Pero, ¿de qué sirve tener más maná si mi cuerpo no tiene suficientes nutrientes para ganar la fuerza suficiente para atravesar al Hellhog? ¿Incluso si ganó fuerza, será suficiente para atravesar al Hellhog? Percy usó toda la fuerza que tenía a su disposición para empujar la daga más profundamente en el Hellhog, pero fue en vano. El Hellhog chilló y saltó. Casi pisoteó a Percy hasta matarlo si no sacaba la daga antes de retroceder. Usó el tronco del árbol que crujía para esconderse mientras el Hellhog seguía moviendo su cuerpo de un lado a otro. Su cuello todavía está bloqueado. No, atacarlo de frente sería estúpido, pero ya no puede usar todo su poder. ¿Qué tal si también le atravieso los ojos? No, ya puedo aprovechar su vista restringida. Si lo dejo ciego. ¿Y si le clavo la daga lo suficiente? Para eso, no tendré tiempo suficiente. El enfurecido Hellhog no se rendirá y me dejará perforarle el cerebro tan fácilmente. ¿Mejorar el filo de la daga sería suficiente, pero ¿y si se rompe como las piedras? ¿Puedo mejorarla de nuevo, la rosca sigue ahí, pero ¿y si se rompe? No puedo derrotar al Hellhog con las manos desnudas. Demasiadas ideas pasaron por su mente, pero ninguna sonaba agradable. La mayoría terminaron en heridas graves en su costado o acciones suicidas, que eran cosas que preferiría evitar si fuera posible. Si hubiera sido hace dos días, Percy estaría muerto de miedo y no podría moverse al ver al cerdo de la colina. Afortunadamente, el maná que lo atravesaba calmó los nervios de Percy. No estaba tranquilo como el mar ni impasible, pero le dio a su mente suficiente espacio para trabajar. Como si su maná percibiera su agradecimiento, se agitó. Circuló por sus brazos y piernas, curando sus heridas. Al mismo tiempo, sucedió algo más, algo que Percy ya había notado antes, pero que no comprendía bien. El maná que hay dentro de mí fortaleció mi cuerpo. Si ese es el caso. La madre del cerdo de las colinas se revolvió y encontró a Percy mirando fijamente su daga. Un destello de determinación y resolución inquebrantable brilló en sus ojos cuando volvió a mirar hacia arriba, pero al cerdo de las colinas no le importó. Cargó hacia adelante con un impulso aterrador, listo para aplastar al asesino de su pequeño cerdito. Capítulo 15 Percy intentó controlar su maná como antes. Le resultó natural infundir maná en el orbe del gremio, y tampoco le había resultado demasiado difícil agitar su maná antes. Sin embargo, Percy sintió un ligero desafío al infundir maná en la daga de hierro. ¡Hazte más fuerte y más agudo! Gritó en su mente, pero no sabía si eso sería suficiente. Percy aprovechó la corriente de maná que lo atravesaba y la agitó. Al principio no pasó nada, pero la situación cambió drásticamente una vez que el maná se sometió a su orden. Se deslizó por sus brazos y entró en la daga de hierro a través de sus dedos. Su maná se agotó, pero la daga de hierro respondió como estaba previsto. Brilló tenuemente y comenzó a vibrar violentamente, obligando a Percy a agarrar la daga con más fuerza que antes. El blanco de sus nudillos era visible mientras agarraba el mango con tanta fuerza como podía. Le dolía y sentía frío. Fue extraño, pero Percy esbozó una sonrisa. El cerdo de las colinas llegó antes que él, poniendo a Percy en peligro. Saltó a un lado y rodó por el suelo, reprimiendo un gemido de dolor cuando una ramita le atravesó la espalda. Percy terminó de rodar por el suelo y se levantó suavemente sin perder tiempo, listo para atacar a la madre del cerdo de las colinas. Sin embargo, antes de que pudiera golpear a la bestia, los ojos de Percy se entrecerraron hasta convertirse en pequeñas rendijas. Lento. Su cuello todavía está atado, pero disminuyó la velocidad, sabiendo que saltaría hacia un lado, aunque todavía estaba en el modo de ira eterna. Eso era molesto, pero no tan malo como Percy había temido. La madre de Hellhog podría haber notado su patrón de movimiento, pero era demasiado lento para cambiar su trayectoria o detenerse instantáneamente. El cuello del monstruo era el mayor problema, ya que le impedía moverse de maneras que cambiaran el destino de la batalla. Esa era la mayor ventaja de Percy y la razón por la que logró mantener la calma cuando apareció junto a la enorme criatura. Su daga, que vibraba violentamente, se lanzó hacia adelante y atravesó la dura piel del cerdo de las colinas. Sin embargo, esta vez, la atravesó mucho más profundamente. Toda la hoja desapareció en el cuello del cerdo. El cerdo de las colinas no chilló de dolor. Apenas notó que Percy le había atravesado el cuello en su furia. En lugar de reaccionar ante la cuchilla que se le había clavado en el cuello, la madre del cerdo de las colinas siguió moviéndose. Incapaz de ver a Percy, tuvo un ataque de ira, la rabia por haber perdido a su cerdito llenó al monstruo hasta el borde. Continuó moviéndose y se agitó mientras Percy se aferraba desesperadamente a la daga de hierro. Eso fue todo lo que hizo falta para causarle graves daños a la madre Hellhog. Sus movimientos y acciones violentas empeoraron la herida. La muñeca de Percy le dolía muchísimo y podía imaginar vívidamente cómo se le rompía la muñeca cuando agarró el mango de la daga, pero no la soltó. No estaba dispuesto a dejar atrás al cerdo de las colinas de esa manera. En cambio, siguió agarrando la daga de hierro y observó cómo la daga atravesaba el cuerpo del cerdo de las colinas mientras la madre seguía moviéndose. Usar el impulso y la furia del Hellhog contra él era la forma más eficiente para que alguien como Percy lo matara. Sin embargo, la furia también fue la razón por la que el enorme corte a lo largo de su cuello y el costado pasó desapercibido. La hoja de la daga cortó aún más profundamente el cuello de la madre puerca de las colinas y no pasó mucho tiempo antes de que se escuchara un sonido aterrador. Los ojos de Percy se abrieron de par en par cuando la hoja atravesó el costado de la puerca de las colinas, dejándole un enorme corte en el costado. Parecía como si una presa llena de sangre se hubiera roto mientras chorros de sangre brotaban de la criatura. Sin embargo, Percy ya no podía prestarle demasiada atención al corte. Su atención se centró en la daga de hierro y la pequeña grieta en la hoja. No puedes romperte todavía. Percy hizo girar la espada dentro del Hellhog antes de sacarla. Se estremeció ante la visión que se desplegaba ante él, pero no se atrevió a pensar en sí mismo como el ganador. El Hellhog aún no estaba muerto. Se giró hacia él y cargó como si nada hubiera pasado. Percy, controlando la hoja que brillaba tenuemente, ejecutó un ataque repentino antes de lanzarse al otro lado. Intentó apuñalar la garganta del Hellhog mientras desaparecía debajo del monstruo, pero falló su objetivo por un pelo. Saltó y cortó el costado del Hellhog, causándole otro corte profundo. El brillo que envolvía la daga se fue atenuando a medida que el maná infundido se consumía rápidamente. Percy sabía que sólo le quedaban unos pocos segundos antes de que su daga ya no pudiera perforar la piel del Hellhog. Por lo tanto, se arriesgó más para infligir heridas más graves al enfurecido Hellhog. Saltó de un lado a otro, ignorando las ramitas que se le clavaban en la espalda o los arbustos que se interponían en su camino. Su cuerpo estaba plagado de cortes causados por espinas diminutas pero puntiagudas y su ropa estaba empapada en una mezcla de sudor frío y sangre. Las heridas infligidas por los conejos berserkers sangraban, su resistencia estaba llegando lenta pero cegaramente a su límite también, pero Percy no disminuyó la velocidad. Percy logró infligir cerca de cinco cortes profundos en todo el cuerpo del Hellhog, siendo el primero el peor de todos antes de que la daga de hierro dejara de brillar. El maná infundido se agotó. Pero Percy no era el único que estaba exhausto. El cerdo de la colina estaba exhausto y se formaban pequeños charcos de sangre a su alrededor. La madre del cerdo de la colina apenas podía moverse en ese momento. Gruñó de furia, pero no pudo atacar a Percy. Podía ver al asesino de su pequeño cerdito, pero su cuerpo ya no quería moverse. Fue entonces cuando Percy percibió su oportunidad. También estaba cansado, pero su cuerpo obedeció a su voluntad. Cargó hacia adelante, cruzó la distancia que le quedaba hasta la madre de Hellhog y clavó su daga profundamente en el ojo del monstruo. Gimió cuando el colmillo del Hellhog se estrelló contra sus costillas en un inútil intento final por eliminar a Percy y giró la espada en el ojo del Hellhog mientras intentaba empujarla más profundamente dentro. La madre puerca de la colina chilló débilmente y miró a Percy una última vez con el ojo que le quedaba antes de que la vida dentro de él se dispersara. El débil brillo del ojo que le quedaba se apagó y la enorme criatura se desplomó en el suelo. Hellhog, madura, 194 prosperidad. Percy se desplomó en el suelo junto al Hellhog cuando apareció la interfaz. Ni siquiera pudo leer lo que estaba escrito en la interfaz antes de encontrarse tendido en el suelo, jadeando pesadamente. Eso estuvo cerca. No quería reconocerlo, pero la pelea con Hellhog estaba cerca. Levantando su mano temblorosa, Percy miró su daga. Daga de hierro, dañado barra diagonal calidad media, 36, 76, prosperidad. La hoja estaba cubierta con la sangre de Hellhog, pero eso no fue suficiente para ocultar las delgadas grietas similares a telarañas que se extendían por la parte inferior de la hoja. Estaba en 76 prosperidad después de que usé 30 prosperidad para mejorar su filo. Tal vez todavía se pueda usar para cazar conejos berserkers, pero no sobrevivirá a otro Hellhog. En primer lugar, sólo logré matarlo porque le infundí maná a la daga. Las dagas de hierro no son muy buenas conductoras de maná. Percy no sabía mucho sobre armas, pero comprendía que algunos materiales, incluidas las partes de monstruos y los metales, eran mejores conductores de maná que otros. Por eso también los ojos del conejo berserk eran más valiosos que otras partes. Al menos para los alquimistas. El hierro no era el peor conductor de maná, pero la daga de hierro no parecía agradecida por su miserable intento de fortalecerla de una manera tan torpe. Necesito aprender a controlar el maná con más precisión. Y, necesito otra daga. Incluso si está desafilada, debería funcionar. Mientras pueda mejorar su filo con mi ego, eso debería estar bien. Una daga duradera y altamente conductora de maná. Pero no tengo mucho dinero. Percy se esforzó al máximo y se levantó del suelo. Estaba exhausto y le dolía todo el cuerpo. Tampoco le quedaba maná para calmar su dolorido cuerpo. Su cuerpo absorbió los restos del maná circundante, pero pasaría un tiempo antes de que estuviera lleno de maná. Hasta entonces, tendría que lidiar con el dolor y las molestias. La sangre atraerá a los depredadores, murmuró Percy, recordando cosas que había leído en uno de los libros hoy. Todo el mundo lo sabía, pero todavía había un montón de aventureros que se olvidaban de los depredadores. Algunos pensaban que nadie los atacaría una vez que terminara su pelea. Sin embargo, eso era una tontería. Percy se dio cuenta de eso de primera mano hoy. Es demasiado pesado. No puedo llevar su cadáver de regreso a Raywood. Percy gimió. La prosperidad que se mostraba en la interfaz era bastante alta, pero eso no era inesperado. Gran parte de la piel del cerdo de las colinas estaba intacta. Los colmillos y los huesos reforzados también valían mucho. Incluso sus intestinos eran ricos en nutrientes. La carne del monstruo podría no ser tan deliciosa como la de los conejos berserkers, pero era grande y pesada. Muchos ciudadanos comprarían carne de cerdo de las colinas a un precio razonablemente alto, ya que era adecuada para el crecimiento de los niños. Algunos incluso dicen que la carne de cerdo de las colinas ayudó a los niños a desarrollar un don. Percy podría hacer una fortuna, probablemente ganando más de cuatro monedas de plata, siempre y cuando lograra llevar el cuerpo de Hellhawk de regreso a Raywood en las próximas horas. Pero eso no era posible. Llevar a cuestas al cerdo de la colina era imposible. Era demasiado pesado. Incluso si Percy apenas pudiera arrastrarlo por el suelo, tendría que defenderse de los conejos berserker, que probablemente ya lo estaban siguiendo. Percy estaba seguro de que los conejos berserker, con su olfato excepcional, ya habían detectado algo. Así, en lugar de dejar atrás el cadáver de Hellhawk, Percy decidió utilizar su ego. Se acercó al cadáver y usó, consumir, con las manos estiradas. Al igual que la primera vez que Percy usó, consumir, una oscuridad espeluznante surgió de su palma. Sin embargo, esta vez, la oscuridad fue más rápida y más letal. Unas fauces enormes llenas de hileras de dientes afilados como navajas envueltas en oscuridad emergieron de su palma y devoraron el cadáver del Hellhawk. Se ha consumido el cerdo adulto de Hell. Se ha añadido 194 prosperidad. Percy se estremeció cuando la oscuridad se repregó y desvió su atención de los efectos grotescos del poder de su ego. En su lugar, revisó su interfaz. Percy. El ego, moneda de la prosperidad. Nivel, mortal, 2, vacío. Moneda de prosperidad, prosperidad, 197, consumir. Habría sido una pena dejar atrás el cadáver de Hellhawk. Usar mi ego para convertir cadáveres pesados en prosperidad es probablemente lo mejor que puedo hacer mientras no tenga una bolsa espacial o algo similar. La próxima vez, puedo quitar las partes valiosas de un monstruo más grande y llevárselas a Raywood mientras convierto el resto en prosperidad para mejorar mi equipo y mi nivel. Percy sonrió a pesar de su cansancio y abandonó el bosque. Aún sangraba y no quería desafiar a la suerte. El único desvío era recoger los cadáveres de los conejos enloquecidos. Una vez hecho esto, Percy regresó a Raywood con pasos apresurados. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.